Bienvenidos al mundo de Gatti, bienvenidos al mundo de Gatti, buenos días Chicas, ya soy abuela otra vez, tengo una nieta preciosa, ha nacido con 2 kilos 970 y se llama Chloe Mi Martina va a tener su hermanita Chloe y estamos muy contentas y es preciosa, se parece más a su papá Bueno, pero mi Martina es preciosa también y estoy muy encantada con mis dos nietas Bueno, hoy os venía con unas pequeñas compritas que están en dos sitios, he estado en el sandwich Chicas, me he dejado el ticket del sandwich y en el sandwich me he gastado 29 euros Y ahora os voy a enseñar lo que he comprado, eh, y también he estado en Neuromanía Cash, en el cash, mirad Y en el cash me he gastado 8,5, os voy a enseñar lo que he comprado Pues he comprado esta lejía neutre, color, para echarse la ropa de color Que yo la utilizo como activador del color, eh, para la ropa que está manchada Chicas, si la ropa no está manchada no ponerle nada Pero si está manchada o está sucia, que hay ropa de deporte y todo eso que lleva manchas O los casetines de color o los trapos de color de la lavadora Pues yo le pongo dos casitos, bueno, con un casito es suficiente, eh, porque este es grande, eh Yo le pongo un tapón Bueno, pues yo gasto esta ahora, este activador, que va muy bien Para quitar las manchas de la ropa de color, me ha costado 1,39, muy baratito, eh Luego he comprado otro, que es para la ropa blanca Chicas, este me ha costado 1,39 Yo para la lavadora de la ropa de color, chicas, no me la juego Utilizo detergentes buenos, que protegen los colores Y también lejía de esta buena, que también sabemos que es buena Y no va a hacerle daño a los colores, eh Mirad, luego he comprado este Dixan Chicas, yo para la ropa de color no me la juego, eh Para los colores yo compro detergentes buenos Este es para la ropa de color, mirad Aunque yo luego lo refuerzo Ya os digo, si esta muy sucia Le pongo su activador este, eh Para la ropa de color gasto estos dos Que va muy bien Si esta muy sucia, muy sucia Pues algunas veces le pongo también un poquito de detergentes via express Eh, que me la activa también Y le pongo de este también, eh A otras cosas, si esta muy sucia, si no, pues solamente de este Y su sualizante Bueno, pues el Dixan me ha costado dos noventa y nueve Chicas, esta más barato el Dixan este de color en el cash Que en el sangui y que en el campillo, eh Porque lo mira en varios sitios Y está más barato Y luego he comprado también estas galletas atrapa polvo Mirad chicas Para la mupa Me ha costado 89 céntimos Estas son las compras que he comprado en el cash Luego al lado de mi casa he comprado Chicas, esta frena suelo que se me ha costado, eh Vale 79 céntimos, es de aquí al lado de mi casa Me he comprado también este pintalabios De 24 horas De Winnie De la marca Winnie Mirad que bonito Es para el domingo que tengo un viaje Mirad Y es precioso, mirad que rosa más bonito tiene Es precioso Pues este me ha costado un euro De la marca Winnie Pero si son fijos y no se te van Porque yo lo quiero para que no se me vaya Cuando coma, que se me quite Bueno, pues es muy bonito, eh Es un rosa musfusia precioso Pues aquí me he gastado 8,5 Luego chicas, en el sangui he comprado Ya os digo que me he dejado el ticket, eh Os voy a decir los precios que me acuerdo Y los que no me acuerdo, pues no los voy a decir Mirad, he comprado esta agua en el sangui De la marca Telenio 1,99 Que es muy buena, que es de mineralización muy débil He comprado esta lejilla estrella 3D Muy rapidica chicas, porque se me va a cortar 1,99 la lejilla Las almendritas estas 2 euros La mermelada de la vieja fábrica 2 y algo Chicas Estos tomates 1,8 Estos arándanos Estos arándanos También me ha costado 2 y algo Este desodorante Moon Fresh Moon de 48 horas 1,99 Aceite de oliva 3,76 Estas cápsulas 2,99 Dos paquetes de cerveza estrella De estas 2,24 Coño 2,25 Estos